¡Que lo vengan a ver! ¡Que ya no es presidente esta puta de cabal! ¡Una este pueblo! ¡Hoy es el día! ¡Dale la madre a la burguesía! ¡Chica de noche! ¡Chica de día! ¡Ay, cómo chica la burguesía! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Gracias! No, pero hay maestros que se espantan de mis consignas. Me dicen, ay, no, si dicen lo serían, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar con respeto al perro que nos está mordiendo? ¡No, chica! ¡Un saludo! ¡Venga, culero! ¡Privatiza tu agujero! ¡Venga, maldito! ¡Obama te mete el pito! ¡Venga, oh gente! ¡Me cago en tus competencias! ¡Órale!